A pesar del aumento de mascotas que son abandonadas en la calle en la capital michoacana cada día, las adopciones de perros y gatos aumentan mes con mes en el Centro de Atención Animal de Morelia, al menos un 33%. Hasta el 2015 al mes se iban a hogares estables 12 animales, actualmente son 40, los que se logra colocar con alguna familia que busca la compañía de una mascota. Según Anel Nieto Álvarez, coordinadora del Centro de Atención Animal de Morelia. En sí, el día de la feria, el promedio es de 15 los que se han ido en adopción ese día, pero siempre hay adopciones previas y posteriores. El promedio que se maneja en todo el mes ha sido como de 40. Pues tengo entendido que eran como de entre 12 y 14 mensuales también en promedio. Para facilitar que las adopciones se realicen con frecuencia, se lleva a cabo la cuarta feria en la que la meta es que 13 canes y 15 gatos cuenten con un hogar y cuidados, los requisitos son mínimos. Los requisitos son copias de IFE de comprobante de domicilio, dos fotografías donde va a vivir y el pago de 230 que es recuperación por la esterilización. La familia del señor Francisco Javier Chávez fue una de las primeras en acudir a buscar a un perro para que sea un integrante más de su casa. Considera conveniente estas ferias para que la gente adopte y no compre a sus mascotas. Sí, me parece bien. Ya se lleva un animalito ya esterilizado, ya que muchas veces sí sale un poquito más caro comprar un animal. Entonces, sí, aprovechar este tipo de ferias que hacen para adoptar. A pesar de los esfuerzos por facilitar e invitar a la población a que adopte un perro o gato, de un promedio mensual de 200 animales que llegan al centro de atención de Morelia, son 150 los que se sacrifican.